Bueno, dicen que meterse con una cubana es como que meterse en candela. De que todas las personas quieren emigrar del país, no es totalmente falso, es casi verdadero. ¿Tú consideras que los hombres son los serios y machistas? Sí, sí lo son. Los que friegan son las mujeres, las que limpian son las mujeres, las que cocinan. Romeo, Julieta, el que sea, es una persona que tiene mucho nivel adquisitivo, mucho dinero, porque esos tabacos no los venden baratos ni aquí en Cuba ni en ningún lugar del mundo. Les tengo que decir, caballeros, que el día de hoy, pues, no es una cosa que se come todos los días, porque la situación está bastante mala. Dale, mamá, camina. ¿Esto está lleno de qué? El pollo. ¿Pollo qué más? Aceite, detergente y salchicha. Perrito. Salchicha, ¿no? Porque la gente me rectifica en los comentarios que no es perrito. Mami, ¿tienes el teléfono así? Ay, ya. Es salchicha, no perrito. El embutido especial de Cuba. Y el pollo, el ave nacional de Cuba. Sácalo tuyo. No, no, eso no se puede decir, porque ese no es el ave de Cuba. Yo le digo, el ave nacional de Cuba porque es lo que todo el tiempo se está comiendo. El ave nacional de Cuba, que es el tocororo. Tú no te atrevas. Tú no te atrevas. ¡Ay, Dios! No, fíjate que el pollo es el ave nacional de Cuba, abuela. No, ¿cuál es el ave nacional de Cuba? Pero fíjate que abuela lo dice. El pollo es lo único que hay, ¿viste? Bueno, el día de hoy les voy a hacer un video un poco de mi rutina aquí de tarde con mi abuela, que es la mamá de mi mamá. Es decir, mi abuela, papá, esta madre. Mi vecina que anda por ahí que no quiere salir. Y mi mamá que está aquí adentro, mamá. Un saludito. Aquí, aquí, aquí. En este video yo les voy a mostrar un poco mi vida de tarde aquí en mi campo. Que yo sé que a ustedes les gustan muchísimo estos videos. Y pues además de eso, estaré hablando con mi mamá, mi abuela y mis vecinos sobre los clichés o mitos que hablan sobre los cubanos en otros países. Y les diré pues si son ciertos, si son mentiras, si son verdad, si la gente se lo inventa, todo eso. Aquí tenemos una mezcla de café, chichar. Café y chichar. Café en grano, chichar. Y el paquetico que tu hermana mandó, bustelo. Ah, así caballero, mi hermano ya nos mandó un paquetico de café de Estados Unidos. Aquí en proceso, el cafecito. Nos vendieron un poco de aceite, dos paqueticos de detergente, un paquete de salchicha y un paquete de pollo. A ver los paquetes de pollo. Ajá, de 10 litros. De casi 5 kilogramos. Y un paquete de salchicha, que este nunca lo había visto. A ver, ¿no? A ver, ¿no? Morlini. No sé de dónde será esto. A ver. Yo tampoco lo había visto. Y un paquetico de salchicha, que es un paquetico de salchicha. Un cafecito de... Que si no, no me duran una noche. Muy rico que está. Tradición de todas las tardes colar un cafecito. ¿A qué hora generalmente tomamos café los cubanos? Por la mañana no puede faltar. Siempre por la mañana hay cafecito. Y después por la tarde, un buen café va a activar las energías. A ver, eso del trabajo. Para seguir los quehaceres de la casa. A ver, mamá. El primer cliché es que todos los cubanos tomamos café. ¿Tú piensas que eso es verdad o es falso? Verdad. O bueno, la mayoría. La mayoría de los cubanos tomamos café. Pero se puede decir que el café es como una bebida típica de aquí de Cuba. Que la toman todos los cubanos. Es muy tradicional de aquí de Cuba. ¿Cuántos aviones pasan en el día por arriba de mi casa? ¿Cuántos bajas? ¿Cuántos firmas una pera? Sí, como no. Sí, ¿eh? El problema es que por aquí, por arriba de la casa, hay como una ruta parece. Y por aquí pasan muchísimos aviones. Hay una línea, sí. Hay un cliché que dice que todas las mujeres cubanas son fogosas en la intimidad. ¿Tú crees que eso es verdad? Hay unas cuantas que sí son... ¿Caliente? Fogosa. Bastante fogosa. Y dilo. Y dilo, abuela. Que hay unas que son demasiado. ¿Qué tú crees, abuela? Que las hay que son demasiado. ¿Demasiado fogosas? Sí. Sí, alguna, alguna, no todas. Bueno, yo puedo decir que las mujeres cubanas somos cariñosas. No descarto que seamos fogosas. Porque es que, bueno, es que yo no he conocido realmente cómo son las otras mujeres de otros países. Pero bueno, lo que sí puedo decir es que somos como que cariñosas. Como que no somos secas. Como que no somos desapegadas. Como pudieran ser de otros países. Nosotros así como latinas, en fin, somos como que... Dicen que todos los cubanos creen en la santería. Es decir, como que todos se hacen santos. Todos no, pero por lo general, la mayoría sí. Últimamente tienen una creencia muy grande. Porque muchas personas, tanto hombres como mujeres, se hacen santos. Y andan con collares de santería y cosas de esas. Yo no sé de mucho, pero los veo en la calle. Y se visten de blanco con collares y gozo y todo. ¿Y tú sabes algo de esa religión, abuela? No, no, yo no entiendo nada de eso. ¿Tú nada? ¿No conoces nada de eso? No, yo sí no entiendo nada de eso. No todos los cubanos creen en la santería, pero sí es cierto que hay muchas personas que se hacen santos, que creen en la religión yoruba, que practican la religión. Y cada vez como que se incorporan más personas y más personas y más personas. Esta es una religión que ya ha trascendido a nivel internacional y mucha gente la ve como algo místico. Tienen mucha curiosidad sobre la religión y tal. Pero bueno, aquí no es absoluto. Nada es absoluto. Todos los cubanos no es que crean en la religión. Puede ser que una gran parte sí, pero bueno, todos no. Los cubanos no están fumando todo el día abanos ni tabacos todo el día. El abano es un tabaco que está muy internacionalizado. Ya es algo que es muy famoso, que es típico de Cuba. Pero no quiere decir que los cubanos lo consumen. De hecho, aquí en Cuba, el que fume un abano, un tabaco cubano, ya sea Coiba, Robusto, Romeo y Julieta, el que sea, es una persona que tiene mucho nivel adquisitivo, mucho dinero. Porque esos tabacos no los venden baratos ni aquí en Cuba ni en ningún lugar del mundo. Entonces, la gente aquí no fuma eso. La gente aquí, los que fuman más bien fuman cigarros. El que tiene posibilidades fuma cigarros buenos y el que no tiene posibilidades fuma cigarros malos de este tipo popular o qué sé yo, porque yo no fumo. Los tabacos, más bien los que fuma la gente, que son más bien las personas mayores, los abuelitos, son los que más fuman los tabacos. Y no fuman a vano, sino que fuman tabacos de estos que venden por la bodega que son de muy, muy, muy mala calidad. Dicen que todas las mujeres sabemos bailar salsa muy pro, es decir, profesionales, que sabemos bailar salsa muy bien. Por ejemplo, ¿tú sabes bailar salsa? Más menos. ¿Tiras pasillitos? Sí, claro. ¿Tienes ritmo en la sangre? Así mismo. Más menos, pero sí, hay muchas que sí sobresalgo. Oye, dale. Mira, me da, me da, me da. ¿Mato? ¿Misu? Dale. Sí, en su tiempo ella bailó salsa. En mi tiempo bailé, pero ya no. No, y todavía, todavía. ¿Y bailabas a esa abuela? Sí, más o menos, de todo lo que se tocaba yo bailaba por donde. Se puede decir que bailamos salsa bien, pero no es que todas estemos escapados bailando salsa, ni tampoco es que sea la salsa el baile típico de Cuba, el más famoso, el que se baile en todas las fiestas. No, en todas las fiestas más bien se baila, no sé, reggaetón, merengue, bueno, pues salsa, casino. No, es que se baila de todo. Pero no es como que seamos pro en eso. Mucha gente piensa que también bailamos todavía song o danzón o esas cosas y eso realmente pues no se baila. Eso es más bien tradicional. Pero sí es indiscutible que la mujer cubana y bueno, los hombres cubanos también tienen como la salsa en la sangre. Tienen como las chispas así que tienen el movimiento cubaneado y sí pues se mueven muy bien y saben bailar bien. No son arrítmicos, yo les digo que son patones, es decir, no son patones, es decir, bailan muy bien. Y eso sí, hay que reconocerlo. Bueno, quiero mostrarles aquí un dulce de frutabomba que mi mamá hizo los otros días y voy a comer ahora. Y les voy a mostrar también la matica, que ya de esa matica hemos cogido cinco frutabombas. Esta manito de plátano macho la cortamos también de los plátanos que le sembraron a mi mamá en el patio, que se los voy a mostrar ahora. Estas son las vacas de la vaquería, porque aquí por el costado de mi casa hay una vaquería, entonces las vacas pues vienen. Si se fijan, hay una cerca aquí, que es del patio de mi casa y de la valla es la vaquería. Entonces se ponen ahí a comer, veanlas, hay una pila. Ay, mi madre, ay, 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 ay. Mógete la pata. Oye. Oye, pero, pero. Bueno, que si se dice que todas las mujeres son interesadas aquí en Cuba porque quieren buscarse un extranjero, no es verdad. No es algo absoluto, por supuesto. Todas las mujeres aquí en Cuba no son interesadas, caballero. Porque aquí hay mujeres que son respetuosas, aquí hay mujeres que son respetables, es decir, que no están con una persona por interés. Por supuesto que lo hay, por supuesto que las hay. Hay personas que están con extranjeros por interés, pero no es la mayoría, es decir, es un porciento muy, muy, muy bajo. Existe la posibilidad de salir del país a través de otra persona extranjera y pues esa es la vía. Muchas mujeres y también hombres escogen para poder salir de Cuba, pero eso no quiere decir que sean todas las mujeres. Lo otro es de que muchas personas escogen esa vía fácil para salir del país si se encuentra una persona que las quiera sacar. Pero hay otras personas que sí quieren salir del país por sus propios medios y no tiene que ser a través de una persona que lo esté sacando. Luz de Miren, en general, los cubanos son alegres y divertidos, eso dicen. ¿Será un cliché verdadero o falso? Sí, no, eso es verdadero. Alegre sí, nada más de sentir una rumba ahí ya, un palito ahí, ya están bailando y gozando y divirtiéndose. ¿Pero por qué? ¿Por qué tú consideras que son alegres y divertidos? Porque les gusta bailar, les gusta la música, fiestar. ¿Y de cualquier cosa hacen una fiesta? Sí, sí, de cualquier cosa. Los cubanos siempre están sorrientes a pesar de lo que pase. ¿Por qué? Porque, bueno, porque yo realmente no sé. Realmente yo no sé por qué, pero eso sí es verdad. Nosotros aquí tenemos mil necesidades, tenemos mil situaciones incómodas, de mucho estrés, pero el cubano no sé si es como que busca una manera de tratar de pasar todo eso malo que nos pasa a nosotros de una manera alegre, de una manera divertida y siempre está haciendo chistes, haciendo bromas al respecto. Entonces esas cosas malas que nos pasan como que lo canalizamos un poco a través del humor. Incluso hay un programa de la televisión cubana que se llama Vivir del Cuento y es muy famoso incluso fuera de Cuba también y se caracteriza por mostrar los problemas cotidianos, diarios que tienen los cubanos a través del humor. Y es que realmente ese programa yo creo que es el mejor de la televisión cubana y es el que más le gusta a los cubanos. De hecho, el protagonista principal es muy querido aquí en Cuba y es por eso, porque es que muestra los problemas que nosotros vivimos a diario, las situaciones que vivimos a diario a través del humor. Los cubanos somos demasiado fiesteros. Aquí se hace fiesta por cualquier motivo, es decir, no solo hay que esperar el cumpleaños, simplemente vino un primo de provincia y se hizo ya una fiesta. Por cualquier motivo, caballero, el más mínimo, simplemente están aquí hablando y dicen, no, espérate, dale. Y se compra una caja de cerveza a las personas que tengan posibilidades, por supuesto. O se compra una botella de ron y ya las fiestas están dando. La mayoría de los cubanos son familiares. Sí, casi todo y más en la zona rural. En la zona rural abunda más eso, ¿ves? Porque nos conocemos todos, hacemos café, llamamos al vecino. En este caso ella, Lourdes, hice café. La otra vecina, por ejemplo, está trabajando, yo le ayudo con los mandados. Hacemos un dulce, le llevamos un poquito de dulce. Cualquier cosa, nos ayudamos entre todos. Cuando algunas están enfermas, nos ayudamos, le hacemos un té, le limpiamos, le lavamos y así. Porque el problema es que el vecino más cercano es la familia más cercana que tenemos. No todas las provincias son así, pero sí, la mayoría de los cubanos sí. Somos mucha mejor. ¿Y a qué hay en la casita Lourdes? Sí, porque se ayudan, bueno, unos a otros se ayudan, digo yo, los vecinos. ¿Tú consideras que los hombres son un serio y machista? Sí, sí lo son. Los que friegan son las mujeres, las que limpian son las mujeres, las que cocinan. Pero hay otros que no, hay otros que ayudan. ¿Y mujeriegos? Bueno, la mayoría son mujeriegos. ¿Has conocido a alguno que no sea mujeriego? Sí, hay algunos que no son mujeriegos, que son fieles las mujeres, pero hay otros que le dan... Todos no son negros, blancas, negros, mulatos. En realidad somos una sola raza, porque todos estamos juntos, todos estamos unidos, todos somos... Pero no todos son negros. Pero no todos son negros, hay rubios. Acá en Cuba, por supuesto que todos los cubanos no son negros. De hecho, véanme a mí, no soy pelirroja original. Mi pelo es más bien rubio. Cuando yo nací era rubio, 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 rubio. Ahora lo tengo más castaño claro. Pero aquí hay de todos los colores, desde mulato, mestizo, jabao, como nosotros le decimos. Más oscuro, más claro, más blancos que yo. Pues hay de todo. Bueno, no es que el cubano sea tan coqueto. Bueno, puede que tenga algo de coquetería, pero a ver. Por ejemplo, están en una cola y siempre uno se solidariza con el que está adelante. Empezamos a conversar con el que está detrás y ya terminamos una conversación ahí. Muchas veces ya te di el número de teléfono, tú me lo das a mí y ya. Pero no es que... Se hace un chiste. Ajá, no es que sea uno coqueto, a ver. A veces no es que no lo sea, pero se confunden esas cosas. Sí, es verdad. A veces los cubanos, hay muchos cubanos que sí hablan alto. Algunos a veces porque tienen problemas de audición, están sordos y piensan que los demás también no lo escuchan. Y ya se quedan con eso de hablar alto así, pero sí gritan. Y a veces uno piensa que están discutiendo, están peleando, pero no. En sí es que ya es un hábito del cubano hablar así alto. Y por ejemplo, mi esposo que tiene problemas de audición y ya él se ha quedado con ese hábito de gritar, de hablar alto. ¿Puede que los cubanos son creativos para resolver problemas? Sí, sí, cómo no. Porque hay que serlo obligatoriamente. Hay que ser creativo por la necesidad de que hay que inventar para poder resolver los problemas. Si no, porque no hay dinero, los salarios no nos alcanzan para comprar. Ah, por ejemplo, una escoba. Una escoba que se va gastando, que ya por un lado se gastó, uno la reutiliza como cepillo, como para fregar una pared. Se reutilizan muchas cosas. Es muy creativo en sembrar una mata, en cualquier cosa. Por ejemplo, esa pieza de fibro ya se utiliza como un banquito para por las tardes algún vecino que venga. Se siente, conversamos. Por ejemplo, esto es de un ventilador, la careta de un ventilador. Aquí se preparó, se sembró una matica y una macetica. Cualquier cosa rota que haya se utiliza, por ejemplo, sembrando una mata. Aquí, miren qué belleza. Es un tanque plástico, en una cubeta rota, en un hoyo de rosera que ya no sirve. Es un cungo roto. Mira la belleza de las matas, mira esa qué linda. En Cuba se toma mojito, pero no es que se tome mojito todo el tiempo. Porque el mojito es una bebida, si es típica de Cuba, es tradicional de Cuba, es muy famosa en Cuba. Pero no es que el cubano la esté tomando todo el tiempo. El mojito más bien se toma cuando tú sales a restaurantes, a lugares así. Lo que tú tomas realmente a diario, que no es que yo tome porque a mí realmente no me gusta. Pero lo que toman los cubanos más bien a diario o cada vez que hacen una fiesta en sus propias casas, es más bien la cerveza. A los cubanos les gusta mucho la cerveza cristal y de segunda pues la bucanero. Y lo otro que toman es el ron. Toma mucho también el Habana Club, el ron Santiago, esos rones. De que todas las personas quieren emigrar del país no es totalmente falso, es casi verdadero. Lo que pasa es que no es una cosa absoluta porque todos los cubanos no quieren emigrar de Cuba. Hay muchos cubanos que se quieren quedar aquí y otros que no quisieran estar aquí pero igual tienen que quedarse porque pues no tienen una vía para irse, no tienen el dinero suficiente para irse. También me dicen que se quieren ir para Estados Unidos. Para Estados Unidos es el país donde las personas más han emigrado, más cubanos han emigrado a Estados Unidos. Pero no solo se han ido para ahí porque se han ido incluso para España, para México, para Chile, para Uruguay, para disimiles de países. Y sí, es muy cierto también de que pues sí quieren irse debido a la situación que nosotros vivimos aquí en Cuba, que hay mucha necesidad, se pasa mucho trabajo para conseguir la comida que es lo básico y pues entonces eso lleva a que las personas pues busquen otro lugar donde puedan vivir mejor, donde puedan realizarse como personas, donde puedan lograr tener cosas en la vida que aquí en Cuba se nos hace muy complicado. Como pudiera ser, por ejemplo, tener un carro. Para yo tener un carro ahora mismo en Cuba tengo que tener más de 50 mil dólares verdes. Cuando eso, trabajando para el Estado no lo logro tener, no sé, ni en mi vida entera. Entonces las personas que tienen carro aquí en Cuba es porque tienen algún otro negocio o porque tienen alguna otra búsqueda que le da la posibilidad pues de comprarse un carro después. Pero en otros países tener un carro no es un lujo, es una necesidad y con 2 mil dólares pues puedes comprarte un carro. Mientras que ese carro que te cuesta 2 mil dólares en otro país pues aquí te cuesta más de 30 mil. Bueno, dicen que meterse con una cubana es como que meterse en candela. Yo diría que sí, que por lo general, por lo general hay mujeres sumisas, pero por lo general la gran mayoría de las mujeres tienen un carácter dominante. Yo soy un poco así, un poco dominante y entonces pues sí. No sé si tenga que ver con las circunstancias que viven las mujeres acá y que son muy luchadoras. No me quiero desviar del tema pero bueno, yo diría que sí. Todos los cubanos no dicen caballero pero la mayoría sí lo dicen. Es como una expresión o un modismo cubano. Bueno, ustedes muchas veces me lo preguntan por Instagram o por YouTube y me dicen ¿Por qué tú dices caballero si no solo te ven hombres sino que también te ven mujeres, caballero? Vea, es que lo acabo de decir. No es porque yo me esté refiriendo a los hombres sino que es como un modismo cubano que se utiliza como para llamar a un grupo de personas. Por ejemplo, ahora mismo hay 5 personas aquí sentadas y yo les digo Caballero, ¿vamos a jugar dominó? Eso quiere decir como que, oigan gente, vamos a hacer tal cosa. Es como que un llamado de atención a todas las personas, a un grupo de personas. No es que me estoy refiriendo por ejemplo a damas, ¿vamos a jugar dominó? No, es como cuando yo digo caballero me estoy abarcando a mujeres y hombres también. Lo mismo con el acere. Acere igual es como un modismo cubano o algo que decimos los cubanos para referirnos a, no sé, y decir cualquier cosa como que acere, ¿qué calor haces? Y es verdad que realmente aunque tú seas muy fina, porque yo también no es que sea fina, pero no es que hable tan chavacán y muchas veces también digo el acere, porque es como que acere en... vamos a hacer tal cosa. Y es como que muy cubano. ¿Qué pasó, Toby? ¿Y dónde van? El arroz con gris, la carne de cerdo y la yuca con mojo es una comida que es típica de Cuba. Todo bien. Pero les tengo que decir caballero que el día de hoy pues no es una cosa que se come todos los días, porque la situación está bastante mala y las libras de carne de cerdo el día de hoy pues están carísimas, hasta 450 pesos, una libra de un bistecito de cerdo. Entonces eso se nos hace difícil a nosotros los cubanos para estar comiendo cerdo, por ejemplo, todos los días. Pero sí es algo que antes era como que más común, pero sí es algo típico de Cuba. ¿Que todos los cubanos tenemos mucha facilidad para ser amigos? Pues sí, eso es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy guarosos. Y no es que estemos ligando porque se confundió un poco, porque parece que es como que los cubanos estamos coqueteando todo el tiempo y no es así. Por lo menos yo hablo con todo el mundo y estoy en un lugar esperando, no sé, que tenga un mal día y esté de mal genio. Pero si no estoy de mal genio, yo hablo con todo el mundo, con la de adelante, con la de atrás, con el que me encuentra al lado o en la guagua o el que sea. Soy muy guarosa, no tengo pena a nada y pues hablo mucho. Y como yo, casi todos los cubanos son igual. Nos relacionamos mucho, hablamos mucho y somos muy guarosos. Y bueno, mi gente, espero que les haya gustado el video. Hasta aquí traté de hacerlo pues un poquito ameno. El día de hoy yo no tenía planificado este video, de hecho lo quería hacer en la calle. Pero pues me sentí un poco cómoda aquí y me dieron los besos de grabar y pues lo grabé. Espero que les guste. Tovi, mi atoviño, toviño, mi perriño. Este fue el último perrito que me regaló mi papá. Y pues tengo que bañarlo. Porque el problema es que el mataperrea mucho en la calle. Aquí en el monte. Y entonces está un poco sucio. Suscríbanse al canal caballero que somos 200.000. Ya, ya, rápido ya. Si tú te suscribes, ya somos 200.000. Así que bueno, nada. Nos vemos en un próximo videíto. Los quiero muchísimo. Chau. Chau.